Tenemos nuestro invitado central, nuestro amigo Francis de León, quien es el secretario del Colegio Dominicano de Periodistas, de la filial de la provincia Duarte. Así que, Veloz y Raquel, buenas tardes a ustedes nuevamente, y buenas tardes a nuestro amigo Francis. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenas tardes a todos los amigos televidentes, y muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y darnos la participación de podernos dirigir tanto a los compañeros periodistas como también a la población en general. Saludos a Raquel, saludos a los demás. Raquel es periodista, pertenece también a la colegio. Claro que sí, una gran amiga, compañera de estudio. Ah, qué bueno. Francis, en estos momentos vuelve al tapete un tema que ya viene desde mucho tiempo, de quejas que hace tanto el Colegio Dominicano de Periodistas, principalmente en esta filial del Nordeste, como también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, porque han denunciado que están siendo usurpados por personas que no son periodistas, que no pertenecen al sindicato, que no trabajan en ningún medio, y por ejemplo ahora en la situación de toque de queda, en medio de este estado de emergencia, salen en caravana con las policías a hacer grabaciones, y muchas veces lo que andan es pendenciando y andan, como decimos, en buen dominicano, en coro. Entonces, debido a esta situación, nosotros hemos entendido, como medio, de que debe de haber un acercamiento entre muchos jóvenes que sí están haciendo el trabajo como trabajadores de la prensa y que deberían de estar afiliados. Entonces, vemos que quizás no ha visto un nuevo acercamiento para esta nueva generación de trabajadores de la prensa que deberían de estar afiliados y que tienen el mérito, aunque otros quizás deberían de no ser afiliados porque realmente no pertenecen a ningún medio. Sí, mira, qué bueno que tú toques este tema. Es una de las preocupaciones que nosotros, como tú bien dices, desde siempre, tanto el colegio como el sindicato, hemos estado siempre enfrentando en el ejercicio de los periodistas. Nosotros aquí, en una ocasión me tocó una persona de San Martín que andaba con un carnet de prensa, andaba delinquiendo, cuando lo agarraron preso en un acto, con la mano en la masa, como se dice, pues ya tenía gente que tenía como cinco fichas. Entonces, nosotros, a raíz de lo que ha sido ahora la pandemia, lo que ha sido el COVID, lo que ha sido el toque de queda, sobre todo, antes de que se abriera la pausa, ya teníamos pautado una gran preocupación precisamente por la gran caravana que se está produciendo y uno ve que son personas que no son periodistas, son personas que no trabajan en ningún medio, son personas que salen por ahí y van a una fotocopiadora, elaboran o copian un carnet y se lo enganchan y salen, como bien tú decías, a achelchar, en esa caravana aprovechando, como ya está el toque de queda, achelchar y andan con toda la libertad de andar en la calle libremente. Pero también, detrás de eso, también hay personas que también son, uno entiende que puedan usar esos carnet también para delinquir y cuando una gente anda con un carnet enganchado, la policía no sabe lo que anda en la calle, quién es periodista y quién no es periodista, pues fácilmente puede andar transitando y haciendo su fechoría a cualquier hora de la calle con la licencia que tiene un carnet de prensa, sin que nadie lo pueda molestar. En ese sentido, nosotros nuevamente fuimos al cuartel e hicimos la denuncia ante el general y también con la... O sea, ahí tenemos imágenes, señor director, cuando fueron en comitiva donde el general Alberto Sten. Sí, y hicimos la denuncia tanto con el general como con la fiscal dándole a conocer la situación de que la gran mayoría de las personas que andaban detrás de la policía después del toque de que no eran personas que nosotros las reconocíamos como periodista y como trabajador de la prensa. Y procedimos entonces a entregarle un listado al general de quiénes son los miembros del colegio, quiénes son los miembros del colegio y lo propio también hicimos porque también estaban representadas las páginas las que todo el mundo aquí reconoce, nosotros reconocemos que son muchachos que son trabajadores y Franklin Santos estaba también representando las páginas y él le iba a entregar también al general y a la fiscal cuáles son las páginas que están reconocidas y que realmente hacen un trabajo de prensa en San Francisco de Macorís. Tú sabes que aquí se creó por Miguel Montilla, fue de la persona que motivó la creación de la página. Ellos están organizados. Entonces, aparte de eso... Una pregunta, déjame interrumpirte. El tema de las páginas, como le conocen, los puntos con, los pagineros, los dueños de los medios digitales. Ustedes tienen ya un acercamiento porque si Franklin llegó a ese listado, me imagino que ustedes tienen ese listado. Esas personas que son los dueños y que elaboran para esas páginas, ¿están acreditados en el sindicato? No. Franklin, por ejemplo, del sindicato. Ajá. Y me acompañó a mí cuando yo dirigí al sindicato, me acompañó y eran miembros de la directiva. Con relación a la acreditación de esos muchachos, déjame decirte que por lo menos cuando yo estuve en el sindicato le entregué a todos ellos, a todos los que están en la página reconocida, le entregué el formulario para que se afiliaran al sindicato. Porque son muchachos que uno sabe que están haciendo un trabajo, están haciendo una labor y tienen ya una página que son reconocidas. Entonces, lo más, esos muchachos que se están exponiendo a hacer su trabajo, en algún momento pueden tener algún tipo de problema. Correcto. Que sea con un delincuente, con la misma policía o con el que es aprehensivo, que por el trabajo que ellos están haciendo, de labor de comunicación, puedan verse envueltos en situaciones. Pero, ¿cómo uno lo defiende? Si no son miembros, si no han querido una parte de ellos, y yo puedo dar testimonio de eso, no han querido afiliarse. No entiendo cuál es la razón para no querer afiliarse. Aquí... Francis. Sí, Raquel. Sí, dos cosas. Perdón que te interrumpa. Dos cosas. ¿Qué respuesta le dio el general para concluir lo de la visita de ustedes? Y ahí mismo, en ese punto importantísimo, hay algunos de ellos que se quejan y dicen, sé que tú no eres del sindicato, directivo del sindicato ahora mismo, sino del CDP, pero somos dos instituciones hermanas que trabajan de la mano, sindicato y colegio. Entonces, primero la respuesta que le dio el general para el seguimiento en esta temporada de toque de queda y esos usurpadores y en el tema de las afiliaciones, hay algunos que se quedan que han mandado los certificados, las fichas llenas y que no se le han dado respuesta. ¿Qué conocimiento tienes sobre eso? Bueno, vámonos con la primera parte. Después que nos reunimos con el general y también con la fiscal, el acuerdo que llegamos fue, le entregamos los listados, reitero, de los miembros tanto del sindicato como del colegio, los muchachos. De la página le entregamos los listados. De la página también, me imagino, porque Franklin... Representado por Franklin Santos, o sea, que ahí están lo que Franklin y ese grupo entienden, porque... Eso es. Hay dos grupos, o sea... Bueno, pero en ese momento fue Franklin Santos que fue representado, porque yo llamé a la persona que conocemos que están organizados en San Francisco como página. Entonces Franklin estuvo representando a ese grupo y el general también a ella. Y entonces quedamos en que cuando saliera el toque de queda, la policía iba a tener la potestad de a ese grupo de personas que andaban detrás de ellos poder interpelar y hacer una revisión con ellos para ver quiénes de los que estaban ahí pertenecían o a la página que ya se supone que tienen en el listado o al sindicato y al colegio. De no estar en esos listados ni de la página ni del sindicato pues podría entonces ser procesado o ser apresado e inclusive gente que tengo denuncias que andan con carnet de Telenor y sin ser trabajadores de Telenor y entonces pueden ser apresados y ser sometidos entonces a la acción de la justicia por usurpación de funciones. Y en ese caso inmediatamente ellos apresaran o depuraran a las personas que andaban ahí detrás de ellos pues entonces no iban a informar a nosotros para entonces proceder ya formalmente con la querella porque nosotros no podemos si no tenemos personas apresadas entonces formalizar la querella. Ese fue el acuerdo que hicieron con el general que hicimos con el general y hicimos con la fiscal. La fiscal ¿qué respuesta le dio? O sea, presentemos imágenes ahí cuando ustedes también visitan la fiscal Cusama Raquel ya para terminar la parte de la visita que le hicieron tanto a la fiscal ahí vemos las imágenes como también a la fiscal. Ella igual se iba a poner en contacto con el general para que el general le hablábamos que si le entregábamos también a ella de manera particular los listados decía que no que ella con el general lo conseguía y estaba totalmente de acuerdo con esa decisión que se había llegado primero a acuerdo con el general. Ok. Entonces la otra parte La otra parte Raquel tú sabes que la directiva tiene cada dos años y muchas veces dependiendo de quién esté dirigiendo el sindicato y también el colegio pues se hacen efectivas lo que son las actividades quizá los muchachos tuvimos una en la gestión pasada una gestión que la dirigía Ramón García pero fue una gestión que fue una España boba una gestión que pasó sin pena y sin gloria como uno dice y entonces ya iba a depender de la voluntad que tuviera esa directiva para que los muchachos que aquí en San Francisco de Macri hay bastantes personas que califican para estar en el sindicato quizá entonces como las actividades que hacían no eran tan frecuentes quizá entonces recibían los formularios y los dejaban ahí porque también después que el muchacho entregan los formularios aquí se acostumbra a que esos formularios o esas personas que llenan el formulario y que quieren ser miembro del sindicato se convoca a una asamblea de todos los miembros del sindicato y se somete entonces a consideración porque hay personas que quizá yo no conozco pero quizá otros sí lo conozcan y aunque quizá tengan tengan hayan llenado el formulario pero si va y son personas que uno sabe que no califican porque riñen con las leyes son gente que realmente lo llenaron pero que no están ¿cuáles son los requisitos para pertenecer principalmente al sindicato porque ya el colegio ya un poquito más delicado porque ya tú tienes que ser egresado de la escuela de periodismo de una universidad reconocida bueno para los requisitos para el sindicato primero trabajar al servicio o trabajando en un medio de comunicación de prensa el camarógrafo tiene un noticiario de aquí de Telenor todos los camarógrafos que trabajan ahí pueden ser parte del sindicato la gente que está editando todo lo que está relacionado con lo que tenga que ver con ese con ese programa pueden ser hasta los choferes inclusive mensajeros todos los relacionados con el ejercicio periodístico pueden ser miembros del sindicato y entonces lo que se le exige es que en el formulario aparte de eso una foto de ellos dos por dos una comunicación por parte de quien dirige el medio reafirmando que sí que son diciendo la función que tienen si es camarógrafo si es editor si es chofer porque en el carnet tiene que estar cuál es la función que realiza y para el medio que trabaja correcto y entonces el tiempo que tienen de laborando como al servicio de la prensa son una serie de decisiones que son normales que hay que llenar y que no sé cuál es la razón de por qué hay tanta dificultad en que puedan entrar los muchachos eso exactamente pero Freddy Rodríguez que está ahora dirigiendo caramba debimos de inventar producción también dirigiendo el sindicato hemos hablado con él le hemos prestado la inquietud incluso en el mismo cuarto algunos de los muchachos le decían Freddy nosotros queremos que entrar al sindicato ahora a raíz de esta situación y Freddy le dijo que sí que le iba a entregar el formulario porque nosotros en el ánimo del sindicato no está coartar el derecho que tienen todas las personas no porque un beneficio para el mismo sindicato porque el sindicato eso le da vigencia eso le da quizás también una renovación de la nueva generación por ejemplo estos tiempos digitales por ejemplo nosotros pertenecemos a la era análoga estos muchachos pertenecen a la era digital HD mira ahora como ahora la comunicación se hace mira como está Raquel y Veloz que es online entonces esa nueva generación es importante involucrarla con el sindicato y con el mismo CDP inclusive involucrarla para darle cursos de capacitación cursos de formación para que puedan demorar para guiarlos inclusive su trabajo en términos de servicios que hacen que la mayoría de ellos lo hacen de manera empírica se ven con una cámara tienen un canal tú lo bajas de manera independiente pero muchas veces entonces nos tienen los criterios de cómo hacer el trabajo aunque se hagan las cosas sí porque realmente en ese mismo contexto Francis que de hecho esa era mi pregunta que bien que tocaron el tema actualmente o en mayor proporción ahora se está destacando mucho lo que es el periodismo ciudadano a pesar de que siempre ha existido entonces en ese tenor educacional de parte de ustedes tanto como el colegio dominicano de periodistas y el mismo sindicato me sorprende mucho no ver un flujo de comunicación de parte de ustedes como entidad o sea yo nunca he visto anuncio de talleres de capacitaciones me sorprende mucho y usted toca el tema entonces porque es que no existe o al menos no se da a relucir ese flujo comunicacional mira nosotros en ese sentido ahora yo asumí el año pasado la dirección del colegio en las actividades que tenemos programadas con motivo de diario periodista para el 5 de abril que no se pudieron realizar estaban actividades de capacitación y en otros momentos también hemos hablado con los muchachos de la página con los que están reconocidos con los que tenemos nosotros contactos y que hacemos actividades inclusive en conjunto y estamos trabajando de manera encomunada le hemos propuesto a ellos como colegio hacer que nos den cuáles son las debilidades que tienen sus miembros porque ellos se conocen entre todos para también con ellos hacer actividades que puedan ayudar con la formación y la capacitación y que puedan mejorar su trabajo con un estilo periodístico que a ellos les va a fortalecer pero también al ejercicio pero también a la población correcto y entonces no hemos tenido respuestas por parte de los muchachos pero siempre por parte del colegio tenemos las puertas abiertas para coordinar con ellos las actividades que ellos entiendan y les hemos hecho propuestas de actividades de fotografía para redacción principalmente redacción hace falta mucho aquí en los medios y entonces uno lo hace en la propuesta pero son ellos que están organizados que tienen que decir inclusive dos fechas y cosas ojalá ojalá Franklin Santos de franco-macosado.com ojalá que nos esté viendo pero ya luego quizás podamos hacer un programa un poquito más extenso y lo podemos hacer virtual porque nos gustaría escuchar la opinión de ellos en el caso de Franklin como usted dice representa una parte de los propietarios de la .com de los pagineros o dueños de medios digitales para verle por qué también ellos no hacen un acercamiento porque es real y efectivamente quienes están colegiados propiamente el colegio dominicano periodista y el que está como sindicato es el sindicato nacional del trabajo de la prensa obviamente de una forma u otra tiene que haber un acercamiento y si ya de parte de ambas instituciones lo ha visto tiene que haber una respuesta por ejemplo en el caso de nosotros ya mismo me estoy comunicando con Freddy para que las personas que trabajan en este espacio hagan un acercamiento una vez se intentó pero no sé qué pasó no hubo respuesta porque también eso Freddy que como que no que no quieren dejar entrar gente nueva sangre nueva yo espero que Freddy ahora Freddy 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 yo me voy a encargar porque yo también soy miembro del sindicato que sea de colesia también soy miembro del sindicato yo creo que sería bueno sería bueno siempre he estado interesado sería bueno que haga una convocatoria y yo me voy a a comunicar con nuestro ejecutivo con el compadre Julio Vargas con Eugenio Vargas con la gente de prensa para hacer un levantamiento y que se acredite a los medios y no solamente a los de prensa sino también a los que tenemos programas independientes porque por ejemplo yo tengo camarógrafos tengo editores tengo gente que trabaja y sería bueno entonces creo que ahora es el momento y por eso quisimos hacer el programa para que haya una comunicación más efectiva entre comunicadores porque la prensa y los periodistas son comunicadores también nosotros en el sentido hemos estado siempre abiertos yo en lo particular inclusive en un momento nos acercamos a Pedro Fernández para que fuera para que fuera don Pedro para que fuera el enlace entre el sindicato y el colegio y la gente de Telenor nosotros siempre le hemos buscado la manera porque la verdad que es una gran preocupación ver como tantos muchachos que andan trabajando en las calles que se andan exponiendo va y le pasa algo con la misma policía con una persona con un delincuente y entonces nosotros lo único que podemos hacer con ello es solidarizarnos porque no podemos asumir la defensa de ello en este caso el sindicato que es quien asume esa responsabilidad con el equipo de abogados que tenemos dentro del colegio asumir y llevar una defensa legal con estos muchachos que se andan exponiendo permanentemente en las calles y también en los medios de trabajo Muy bueno que apuntas eso y quiero que haga énfasis en cuáles son los beneficios que tiene un agremiado ya sea colegiado en el CDP o en el sindicato brevemente los beneficios para que esos compañeros se motiven a participar y que seguimiento le estamos dando a los egresados de las universidades para motivarlos para que entren al colegio de periodistas Mira los beneficios que se reciben son bastantes nosotros ahora tenemos dentro del colegio hacer por ejemplo reuniones con los dueños de medios en este caso de televisión y con los productores para que los muchachos que tenemos desempleados y que son egresados ver como se van involucrando y se dan participación en los programas de televisión y en los programas de radio tenemos bueno ahora ya nuevamente se está reactivando lo que es la parte de los beneficios en torno de seguro médico por ejemplo a través del IPPP si a través del IPPP se están haciendo sus diligencias para planes de vivienda tenemos planes de pensiones ya están un poquito ya en edad de ser retirados para que también tenemos un plan de pensiones que hay que ir peleándolo permanentemente porque cada vez que cambia un gobierno hay que nuevamente comenzar aquí en la provincia ha habido beneficiarios aquí en San Francisco de Macorí y son de los beneficios igual cuando uno de los miembros tiene ya decía problemas pero el ejercicio de sus funciones pues también nosotros vamos y acudimos a un importe problema que sea si tienen problemas con su empleador que a veces no le dan quizás las prestaciones que le corresponden con el tiempo que tienen trabajando en tal institución y a veces lo quieren despachar sin darle sus beneficios pues también el sindicato también con el equipo de abogados pues también le ayuda a conciliar entre el empleador y el entre la empresa y el empleado para que también sea amigable el acuerdo que salga sin tener que haber mayores tropiezos o sea que son múltiples los beneficios aparte también de la capacitación aparte hay capacitaciones que son locales internacionales de formación o sea que son bastantes los beneficios que reciben los bueno ahora mismo tenemos una tenemos una beca y vamos a rifarla la que nos tocaron a San Francisco de Macorí que fueron cuatro esta semana va a haber una rifa entre los que están interesados para seguirse capacitando una beca totalmente gratuita o sea tenemos diferentes facilidades desde la protección hasta la capacitación y actividades sociales que también realizamos entre otras actividades bueno de verdad que ha sido muy provechoso esperemos manteniendo el contacto para finalmente cuando estuvimos hablando con el general y la fiscal nosotros hay una preocupación que igual queremos alternar y es con relación a la presentación de los presos en el cuartel y hablábamos con uno de los desde la página que hay gente que inclusive me dicen que hay gente de la página de la policía que van y le exigen a la policía que le presente la persona que cae preso en ese sentido también es un poco delicado porque eso es ilegal y le hemos dicho a los muchachos y a la empresa que cuando tú pasas un video a una persona que todavía no ha sido sentenciada a través de un jurado contradictorio puede correr el riesgo de que puedan demandar la empresa y demandar el programa porque eso es ilegal y está protegido por las leyes aquí y la construcción de este país entonces es una forma de que ellos también se cuiden y eso tenemos dos casos de personas vinculadas inclusive aquí en Telenor que han sido presentadas de manera equivocada o confundidas de escenario y ya ante la población ante la sociedad que lo está viendo pues ya son condenados aquí hubo un muchacho sobrino de un camarógrafo de aquí que lo sacaron le dieron golpe para obligarlo a que dijera que se había robado su propio motor y cuando salió a la luz pública lo botaron del liceo trabajaba en una ferretería lo botaron del trabajo en el barrio donde vivía ya estaba todo el mundo que era un ladrón de motores y su padre que estaba fuera del país también dejaron de ayudarlo porque ya ya era un delincuente cuando fue a la fiscalía le dijeron no mira a mi me dieron estos palos y presentó los palos que le dieron para obligarlo a que dijera que se robó el motor y ya me lo soltaron entonces mira como esto ya se ha condenado ante la opinión pública ante la sociedad ya con una tacha de ladrón sin estudiar sin trabajo y desadunciado por la familia y por la gente ¿a qué lo están empujando? a que sea ladrón esas son de las cosas que hay que tomar en cuenta y que son beneficiosas para todo aquel que de una forma u otra está aglomerado con los profesionales que tienen ya la experiencia y el conocimiento Francis nosotros queremos agradecerte por haber aceptado nuestra invitación y traer nuestras informaciones y que bueno este acercamiento que continúe para que esas personas que todavía no son parte del sindicato o del colegio y que tienen la preparación pues lo puedan hacer